Hola, hola, hola amigos, hola amigos, soy yo, mi amiga Alejandra. Es muy bien verte verte, me da gusto verte. Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, y espero que estés también. Hola, 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 ¿y cómo estás? Muy bien, muy bien, espero tú también. Yay! It's a spider. Una araña, araña. Hi spider, hola araña. It's the itsy-bitsy spider. Can you show me your spider? ¿Listos? Ready? The itsy-bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dry up all the rain. And the itsy-bitsy spider went up the spout again. Ahora, en español, en Spanish. Ready? ¿Listos? Un, dos, tres. Un, dos, tres. La insy-wince araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia. Y la insy-wince araña subió y subió y subió. Yay! Muy bien. Do you like milk? ¿Te gusta la leche? Milk, in sign language we do milk. Milk. Can you do that? Milk. Leche. Milk. Milk. Good job. If you are done with milk, you say, All done. Can you do that? All done. All done with milk. All done with milk. No más leche. No más leche. Milk. All done. Good job. Muy bien. I have something in my hands. Tengo algo en mis manos. Do you want to see? ¿Quieres ver? You have to count up to three in English and Spanish. Ready? One, two, three. Now in Spanish. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Wow. Es un huevo. It's an egg. What color is the egg? ¿Qué color es el huevo? Blue. Blue. Azul. 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 So pretty. Ay. Qué bonito. Hmm. What's inside? ¿Qué hay adentro? Should we open? Open. 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 Say open. Abre. Open. Abre. Ready? One, two, three. Abre. What? What is that? It's a star. It's a star. Una estrella. Una estrella. Estrellita. Star. So go back inside. Now let's close. Cierra. Close. Cierra. Close. Cierra. Should we open it again? ¿Lo abrimos otra vez? ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Say abre. 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 Good job. Now say open. Open. Good job. Ready? Yeah. You did it. Lo hiciste. Star. Estrella. Star. Estrella. Muy bien. Hello. Hello. Can you help me count the numbers? ¿Me ayudas a contar los números? Thank you. Gracias. Ready? One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Thank you. We counted all the way up to ten. Now let's do it in Spanish. English. En español. Ready? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Diez. Contamos hasta diez. Yay. Thank you so much. Gracias. Uno. Dos. Tres. Amigos. Cuatro. Cinco. Seis. Amigos. Siete. Ocho. Nueve. Amigos. Diez. Amigos. Somos. One. Two. Three. Little. Friends. Four. Five. Six. Friends. Seven. Eight. Nine. Friends. Ten. Little. Friends. Are here today. Yay. Good job. Muy bien. We are at the farm. Estamos en la granja. What animals do we see in the farm? What animal is this? Que animal es este? It's a dog. 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 In Spanish we say perro. Perro. Can you say that? Perro. Perro. What does the dog say? What does the dog say? Como hace el perro? Woof. 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 Let's do it together. Woof. 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 Good job. What animal is this? It's a cat. It's a cat. It's a cat. It's a cat. In Spanish we say gato. 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 What does the cat say? Que dice el gato? Hmm. It goes. Meow. 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 Good job. Ready for the next animal? What is this? What animal is this? Que animal es este? It's a pig. Good job. It's a pig. It's a pig. It's a pig. Un cerdo. Cerdo. Can you say that? Cerdo. 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 Good job. What does the pig say? Que dice el cerdo? Oink. 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 Let's do it together. Oink. 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 Good job. Muy bien. Next animal. Siguiente animal. Ready? What animal is this? Que animal es este? It's a sheep. Sheep. Good job. In Spanish we say borrego. 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 Can you try? Borrego. Borrego. Good job. What does the sheep say? Que dice el borrego? Va. 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 Let's do it together. Va. 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 Good job. Muy bien. Next animal. What animal is this? Que animal es? It's a cow. It's a cow. A cow. A cow. In Spanish we say vaca. 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 What does a cow say? Que dice la vaca? Moo. 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 Let's do it together. Moo. 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 Good job. Next animal. What animal is this? It's a horse. A horse. Good job. In Spanish we say caballo. Caballo. Can you say that? Caballo. 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 What does the horse say? Que dice el caballo? Neigh. 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 Good job. Muy bien. The last animal is a... What is it? A chicken. A chicken. Muy bien. Chicken. Gallina. Gallina. Can you say that? Gallina. Gallina. What does the chicken say? Que dice la gallina? Cock. 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 Let's do it together. Cock. 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 Good job. Muy bien. En la granja del tío Mario. Ia, 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 ia. Y en su granja había una gallina. Ia, 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 ia. Con un clac, clac aquí y un clac, clac allá. Clac, clac, clac sin cesar. En la granja del tío Mario. Ia, 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 ia. Y en su granja había una oveja. Ia, 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 ia. Con el baba aquí y el baba allá. Cua, ba, ba, ba sin cesar. En la granja del tío Mario. Ia, 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 ia. Y en su granja había un pato. Ia, 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 ia. Con el cuac, cuac aquí y el cuac, cuac allá. Cua, cuac, cuac sin cesar. En la granja del tío Mario. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Muy bien. Ia, 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 ia. 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 Ia, 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 ia. Old MacDonald, his name is Tío Mario. ¿Listo? Hola. Do you know what animal is this? ¿Qué animal es este? Yes, it's a pig. Un cerdo. Un cerdito. Cerdito. Can you say that? Cerdito. Cerdito. Good job. This little piggy went to market. This little piggy stayed home. This little piggy had roast beef. And this little piggy had none. And this little piggy went, wee, 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 all the way home. Ahora en español. Este cerdito fue al mercado. Este cerdito se quedó. Este cerdito comió un asado. Y este cerdito no comió nada. Y este cerdito lloró. Wee, wee, wee. Hasta llegar a casa. Yay. Muy bien. This is my right hand. I'll raise it up high. This is my left hand. I touch the sky. Right hand, left hand. Roll them around. Left hand, right hand. Clap, clap, clap. Yay. Muy bien. Good job. The leaves on the trees turn orange and red. Orange and red. Orange and red. The leaves on the trees turn orange and red. All around the town. The leaves on the trees are falling down. Falling down. Falling down. The leaves on the trees are falling down all around the town The leaves on the trees go swish, 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 swish The leaves on the trees go swish, swish, swish all around the town We'll rake them in the pail and jump right in, jump right in, jump right in We'll rake them in the pail and jump right in all around the town All around the town. Las hojas de los árboles son rojas y anaranjadas. Rojas y anaranjadas. Rojas y anaranjadas. Las hojas de los árboles son rojas y anaranjadas en la ciudad. Las hojas de los árboles caen al suelo. Caen al suelo, caen al suelo. Las hojas de los árboles caen al suelo en la ciudad. Las hojas de los árboles hacen suish, suish, suish. Las hojas de los árboles hacen suish, suish, suish en la ciudad. Las ponemos en un puño y brincamos, brincamos, brincamos. Las ponemos en un puño y las y brincamos en la ciudad, en la ciudad. ¡Yay! Muy bien. Do you know the song, Jingle Bells? Jingle Bells, Jingle Bells. Okay, now we're going to sing a leaf song, Leaves Are Falling, in the tune of Jingle Bells. Let's do it. Let me do it first and then we'll do it together. Okay, and remember, you can do sign language, leaves. 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 When I say, Leaves Are Falling, you can do your leaf. Go, Leaves. Leaves. Okay. One, two, three. Leaves are falling, leaves are falling, one fell on my nose. Leaves are falling, leaves are falling, one fell on my toes. Leaves are falling, leaves are falling, one fell on my head. Leaves are falling, leaves are falling, yellow, orange and red. Yay! Let's try it again. Let's do it together. Ready? One, two, three. Leaves are falling, leaves are falling, one fell on my nose. Leaves are falling, leaves are falling, one fell on my toes. Leaves are falling, leaves are falling, one fell on my head. Leaves are falling, leaves are falling, yellow, orange, and red. Yay! Good job! Muy bien. Hojas caen, hojas caen, una calla en mi nariz. Hojas caen, hojas caen, una calla en mis dedos. Hojas caen, hojas caen, una calla en mi cabeza. Hojas caen, hojas caen, anaranjadas amarillas y rojas. Yay! Let's do it together. Hagamos juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Hojas caen, hojas caen, una calla en mi nariz. Hojas caen, hojas caen, una calla en mis dedos. Hojas caen, hojas caen, una calla en mi cabeza. Hojas caen, hojas caen, amarillas, anaranjadas y rojas. Yay! Muy bien. Un dedito, one little finger. Un dedito, toca, toca, toca. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu cabeza. Nose. Good job. Un dedito, one little finger. Un dedito, toca, toca, toca. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu nariz. Nose. Good job. Un dedito, one little finger. Un dedito, toca, toca, toca. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu hombro. Un dedito, one little finger. Un dedito, one little finger. Un dedito, toca, toca, toca. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu rodilla. Un dedito, one little finger. Un dedito, one little finger. Un dedito, toca, toca, toca. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu cabeza. 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 Head. Good job. Muy bien. Rocket ship, rocket ship, flying in outer space. Rocket ship, rocket ship. Whoosh, whoosh, whoosh. Oh, no. It has bumping to the rocky moon. The rocky moon orbiting planet Earth. Rocky moon. Rocky moon. Boom, boom, boom. Oh, no. It has bumping to our planet Earth. Our planet Earth rotating around its axis. Our planet Earth. Our planet Earth. Boom, boom, boom. Oh, no. It has bumping to the big bright sun. The big bright sun floating in outer space. The big bright sun. The big bright sun. The big bright sun. Boom, boom, boom. Oh, no. It has bumping to a humongous black hole. Humongous black hole. Bending space in time. Humongous black hole. Humongous black hole. Boom, boom, boom. Explosion. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Volando en el espacio. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Wush, 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 wush. Oh, no. It has chocado con la luna rocosa. La luna rocosa orbitando el planeta Tierra. Luna rocosa. Luna rocosa. Luna rocosa. Pum, oh, no. It has chocado con el planeta Tierra. Planeta Tierra. Girando en su eje. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Pum, pum, pum. Oh, no. It has chocado con el gigante Sol. Gigante Sol. Flotando en el espacio. Gigante Sol. Gigante Sol. Pum, tum, pum. Oh, no. It has chocado con el agujero negro. Agujero negro. Doblando tiempo y espacio. Agujero negro. Agujero negro. Tum, pom, clumb. Yay. Muy bien. Camel in Spanish. We say camello. Camello. Can you say that? Camello. Camello. Good job. And pumps. We say joroba. Joroba. Can you say that? Joroba. Joroba. Are you ready to sing Sally the Camel in Spanish? Listos? One, two, three. Sally el camello tiene. Cinco jorobas. Sally el camello tiene. cinco jorobas. Sally el camello tiene. Cinco jorobas a correr. A correr. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Sal y el camello tiene cuatro jorobas! ¡Sal y el camello tiene cuatro jorobas! ¡Sal y el camello tiene cuatro jorobas! ¡A correr, a correr! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Sal y el camello tiene tres jorobas! 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 ¡A correr, a correr! ¡Bum, bum, bum, bum! Sal y el camello tiene dos jorobas Sal y el camello tiene dos jorobas Sal y el camello tiene dos jorobas A correr, a correr Bum, 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 bum Sal y el camello tiene una joroba Sal y el camello tiene una joroba Sal y el camello tiene una joroba A correr, a correr Bum, 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 bum Sal y el camello no Tienes jorobas, sal y el camello no. Tienes jorobas, sal y el camello no. Tienes jorobas porque sal y es un caballo. ¡Ney! ¡Yay! ¡Muy bien! ¿Qué animal es eso? Parece que vive en el desierto. ¿Qué animal es eso? ¡Es un caballo! Y su nombre es Sally. ¡Sally, la caballo! ¡Sally, la caballo, tiene cinco humps! ¡Sally, la caballo, tiene cinco humps! ¡Sally, la caballo, tiene cinco humps! ¡Ren, Sally! ¡Ren! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Sally, la caballo, tiene cuatro humps! ¡Sally, la caballo, tiene cuatro humps! ¡Sally, la caballo, tiene cuatro humps! ¡Ren, Sally! ¡Ren! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Sally, la caballo, tiene cuatro humps! Sally the camel has three humps Sally the camel has three humps Run Sally, run Boom, 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 boom Sally the camel has two humps Sally the camel has two humps Sally the camel has two humps So run Sally, run Boom, 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 boom Sally the camel has one humps Sally the camel has one humps sally the camel has one hump run sally run boom 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 sally the camel has no humps sally the camel has no humps sally the camel has no humps because she is a horse ney que animales son son changuitos changos changuitos que chistosos so funny chistosos que están haciendo what are they doing they're jumping on the bed están brincando en la cama oh no podemos brincar en la cama can we jump on the bed brincar en la cama no no diles a los changuitos no changuitos no changuitos cinco changuitos brincan en la cama uno se cae en la cabeza se pegó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió no changuitos brincando en la cama cuatro changuitos brincan en la cama uno se cae en la cabeza se pegó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió no changuitos brincando en la cama tres changuitos Changuitos brincando en la cama, uno se cae y en la cabeza se pegó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, No changuitos brincando en la cama, dos changuitos brincando en la cama. Uno se cae y en la cabeza se pegó, mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, No changuitos brincando en la cama, un changuito brincando en la cama, Él se cae y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No changuitos brincando en la cama No changuitos brincando en la cama Porque ya se van a dormir ¿Qué animal es eso? Ellos son monjes ¿Qué están haciendo estos monjes? Oh no, están saltando en la cama ¿Hemos saltado en la cama? No No Vamos a decir a estos monjes Monjes, no están saltando en la cama ¿Verdad? Five little monkeys jumping on the bed One fell off and bummed his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bummed her head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Three little monkeys jumping on the bed One fell off and bummed his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Two little monkeys jumping on the bed Two little monkeys jumping on the bed One fell off and bummed his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed One little monkey jumping on the bed One little monkey jumping on the bed He fell off and bummed his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed No little monkeys jumping on the bed No little monkeys jumping on the bed Oh, 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 oh no Fue comido por un pulpito Un pulpito nadando en el agua Un pulpito, un pulpito O, oh, oh, oh Oh, oh, oh no Fue comido por un atún Un atún nadando en el agua Un atún, un atún, oh, 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 no, fue comido por un tiburón, un tiburón, nadando en el agua, un tiburón, un tiburón, oh, 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 no, fue comido por una ballina, una ballena, nadando en el agua, una ballena, una ballena, oh, 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 disculpa, yay, muy bien, Slippery fish, slippery fish, swimming in the water, slippery fish, slippery fish, oh, 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 no, it's been eaten by a octopus, octopus, squiggling in the water, Octopus, octopus, oh, 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 no, it's been eaten by a tuna fish, tuna fish, splashing in the water, tuna fish, tuna fish, oh, 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 no, it's been eaten by a Great white shark, great white shark, great white shark, lurking in the water, great white shark, great white shark, oh, 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 no, it's been eaten by a Humongous whale, 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 hum en español. ¿Listos? What is this? ¿Qué es? It's an apple. A-a-a-a-po. Can you say that? A-po. A-p-p-po. A-po. Good job. How do we say apple in Spanish? ¿Cómo decimos apple en español? Man-sa-na. Man-sa-na. Can you say that? Man-sa-na. Man-sa-na. Again. Man-sa-na. Yeah. Good job. Muy bien. Apple manzana. Mmm. So yummy. Qué deliciosos. They're so good for you. Son muy buenas para ti. Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? I like them. Me gustan. Yeah. There are so many different kinds of apples. Different colors. We have yellow apples, green apples, and red apples. Mmm. Which one do you like? Nice. I like the red and green apples. Mmm. My favorite. And you can eat them in so many different ways. You can eat them with caramel, or chocolate, with sprinkles, or you can make an apple pie. Mmm. Or you can eat applesauce. Do you eat applesauce? Mmm. Hay muchas maneras de comer manzanas. Puedes comerlas con caramelo, con cacahuates, um, hacer un pie de manzana, o, eh, applesauce, uh, puré de manzana. Mmm. Delicioso. Yummy. Have you ever seen an apple, an apple, an apple, an apple? Have you ever seen an apple that grows on a tree? A red one, a yellow one, a pink one, a green one. Have you ever seen an apple that grows on a tree? Has visto una manzana, manzana, manzana. Has visto una manzana crecer en un árbol? Una roja, amarilla, rosa, o verde. Has visto una manzana crecer en un árbol? Yay. Muy bien. All right. Pretend that you have an apple on your hand. Imagina que tienes una manzana en tu mano. You put your apple in the air. Hold it high and leave it there. So silly. Put your apple on your nose. Now reach down and touch your toes. Put your apple on your back. Now please lay it on your nose. So silly. Put your apple on your nose. So silly. Now reach down and touch your toes. Put your apple on your back. Now please lay it on your nose. So silly. Now reach down and touch your left. Yay. So silly. Muy bien. Show me where are your eyes. ¿Me puedes mostrar dónde están tus ojos? Yeah. Eyes. Ojos. Eyes. Ojos. What do we use our eyes for? Hmm. ¿Para qué usamos nuestros ojos? Hmm. Yeah. Para ver. To look. 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 Yeah. And we can see so many things. Podemos ver muchas cosas. I can see the sun, the light, butterflies, flowers, snow, snow, pumpkins. ¿Puedo ver flores, el sol, nieve, calabazas. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué puedes ver? What can you see with your eyes? Interesting. Interesante. Can you show me where is your nose? ¿Dónde está tu nariz? ¿Ping? Yeah. This is our nose. Esta es nuestra nariz. Nose, nose, nariz. Nariz. What do we use our nose for? ¿Para que usamos la nariz? Yes. To smell. Can you do that? Ah. Smelling. I love to smell flowers. I love to smell food. Mmm. I love to smell popcorn. Ah. What do you like to smell? Ah. Yummy. I like that too. Can you show me where is your mouth? Tu boca. ¿Dónde está? Tu boca? Boca. Yeah. Mouth. Boca. 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 Hmm. What do we use our mouth for? ¿Para que usamos nuestra boca? Yes. Para hablar. To talk. Hablar. Para sonreír. To talk. Hablar. Para sonreír. Smile. Sonreír. Para comer. To eat. Eat. Para comer. Y para laugh. Para reírte. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Yeah. Good job. Can you show me where are your ears? Where are your ears? Tus oídos. Ears. Right here. Ding, 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 ding. Ears. What do we use our ears for? Hmm. Yeah. We use them to hear. To listen. Hear. Can you hear that? What do we use our ears for? What is it? It's a cow. What's the cow say? Hmm. Good job. We use our ears to listen to our voice. Usamos los oídos para escuchar nuestras voces. Para escuchar animales. To listen to animals. To hear music. Para escuchar música. Para escuchar música. And for everything. We just hear all the noises. Everything you hear. Todo lo que escuchas ahorita. You're using your ears. Estás usando tus oídos. Muy bien. Good job. Can you show me where are your hands? Manos. Hands. Can you say hi? Hola, hola. Can you wave? Hola, hola. Hi, hi. Hi, hi. Mis manos dicen hola. Mis manos dicen hola. Cuando ven mis amigos. Mis manos dicen hola. My hands wave hello. My hands wave hello. When they see my friends. My hands wave hello. My hands wave hello. Manos. What do we use our hands for? Hmm. To touch. To feel. Para que usamos las manos. Para sentir. Para tocar. We can touch our arms. We can touch our hair. We can touch a teddy bear. We can touch a teddy bear. We can touch a teddy bear. Flower. We can touch a teddy bear. 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 We can cosas que podemos tocar con nuestras manos. Good job. We can touch so many things with our hands. Hands. Good job. Muy bien. Can you point to the penguin? ¿Dónde está el pingüino? Yes. You found it. Lo encontraste. Pingüino. Penguin. Pingüino. ¿Qué hacen los pingüinos? What do penguins do? They waddle, 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 waddle. Can you waddle? Waddle, 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 waddle. Good job. Muy bien. What color is the penguin? ¿Qué color es el pingüino? What colors do you see in the penguin? ¿Qué colores ves en el pingüino? Yeah. We see white and black. Black. Vemos blanco y negro. Blanco y negro. White and black. Good job. Muy bien. Have you ever seen a penguin? A penguin. A penguin. Have you ever seen a penguin? Waddle this way and that. Waddle this way. Waddle that way. Waddle this way. Waddle that way. Have you ever seen a penguin? Waddle this way and that. Has visto un pingüino? Pingüino. Pingüino. Has visto un pingüino? Caminar aquí, allá. Caminar aquí, caminar allá. Caminar aquí, caminar allá. Has visto un pingüino? Caminar aquí, allá. Have you ever seen a penguin? A penguin. A penguin. A penguin. Have you ever seen a penguin? Waddle this way and that. Waddle this way. Waddle that way. Waddle this way. Waddle that way. Have you ever seen a penguin? Waddle this way and that. Has visto un pingüino? Pingüino. Has visto un pingüino? Can тут caminar aquí y allá y allá? Aquí, y allá. Aquí, y allá. Aquí, y allá. ¿Has visto un pingüino? Caminar aquí y allá? Peekaboo. Peekaboo. Peekaboo! Peekaboo! Five little gingerbread men jumping on the bed. One ran away and he is... Red! How do we say red in Spanish? Rojo! Rojo! Good job! How many gingerbread men do we have now? ¿Cuántos tenemos? Four! Cuatro! Four little gingerbread men eating yellow. One runs away and he is... Yellow! How do we say yellow in Spanish? Amarillo! Good job! Amarillo! How many gingerbread do we have now? ¿Cuántos tenemos? Tres! 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 Three little gingerbread men acting mean. One runs away and he is... Green! How do we say green in Spanish? Verde! Verde! Good job! How many do we have now? Two! Two! Cuántos tenemos? Dos! Uno! Dos! Two little gingerbread men about to fall down. One runs away and he is... Brown! How do we say brown in Spanish? Café! Café! Good job! We did it! How many do we have now? How many do we have now? One! Uno! One! Uno! One! One! One little gingerbread man looking at you! He runs away and he is... Blue! How do we say blue in Spanish? Azul! Azul! Yay! Good job! We did it! Lo hicimos! Muy bien! Santa finger! Santa finger! Where are you? Here I am! Here I am! How do you do? Brutal finger! Brutal finger! Where are you? Here I am! Here I am! How do you do? Clary's finger! Clary's finger! Where are you? Here I am! Here I am! How do you do? Bumble finger! Bumble finger! Where are you? Aquí I am, aquí I am. How do you do? ở mi finger, où are you? Aquí I am, aquí I am, how do you do? Santa's friends, Santa's friends, where are you? Here we are, here we are. How do you do? Happy holidays. Santa dedo, Santa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rodolfo dedo, Rodolfo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Clarice dedo, Clarice dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bambodido, bambodido, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? He mi dedo, he mi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amigos de Santa, amigos de Santa, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Felices fiestas! I wear a scarf and hat, it's cold en español, soy un mono de nieve, mírame, tengo botones, uno, dos, tres, tengo nariz y tengo ojos, uso bufanda y sombrero, ¡qué frío! Santa had a Christmas tree, ho 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 ho, and on his tree he had a star, ho 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 ho, with a twinkle twinkle here, twinkle twinkle there, twinkle 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 everywhere, Santa had a Christmas tree, ho 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 ho, and under his tree he had a gift, ho 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 ho, with a rattle rattle here, rattle rattle there, rattle 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 everywhere, Santa had a Christmas tree Ho, 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 ho And on that tree he had some lights Ho, 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 ho With a bling bling here and a bling bling there Here, bling, there, bling Everywhere, bling, bling Santa had a Christmas tree Ho, 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 ho And on that tree he had a bell Ho, 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 ho With a jingle jingle here Jingle jingle there Jingle 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 Everywhere Santa had a Christmas tree Ho 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 ho. And by history he had some cookies. Ho 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 ho. With a munch munch here, munch munch there. Munch 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 everywhere. Santa had a Christmas tree. Ho 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 ho. Santa had a Christmas tree. Ho 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 ho. Happy Holidays! Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Con mi cuadrito voy cantando y mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Eight little reindeer pulling Santa's leg One fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said And seven little reindeer pulled my sled Seven little reindeer pulling Santa's leg One fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said Can six little reindeer pull my sled Six little reindeer pulling Santa's leg One fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said Can five little reindeer pull my sled Five little reindeer pulling Santa's leg One fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said Can four little reindeer pull my sled Four little reindeer pulling Santa's leg One fell off and bumped his head The elves called Santa and Santa said Can three little reindeer pull my sled Three little reindeer pulling Santa's leg One fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said Can two little reindeer pull my sled Two little reindeer pull my sled Two little reindeer pulling Santa's leg One fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said Can one little reindeer pull my sled One little reindeer pulling Santa's leg He fell down and bumped his head The elves called Santa and Santa said Let's call Rudolf Rodolfo Where are you? ¿Dónde está? Bye Goodbye and see you later Take care And you too And I will see you soon Adios 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 Y hasta pronto Te cuidas Y tú también Y nos vemos después Adios Goodbye Adios